El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja Pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas Los amores de la costa, son amores sin destino Camalotes de esperanza, que se va llevando el río Chua, 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 ja, ja, ja No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal Morenita lavandera, mi huacita de la costa Enróllate la pollera, ponete a lavar la ropa Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba Y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla Chua, 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 ja, ja, ja No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal Canoita pescadora, aguántame el temporal Si mis brazos no se cansan, remándote y de esa cara Curisito peluchuso, ojitos de yacaré Barriguita chifladora, domito color café Chua, 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 ja, ja, ja No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal Chua, 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 ja, ja, ja No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal Chua, chua, ja, ja, ja No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal Chua, chua, ja, 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 ja No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal Chua, chua, ja, 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 ja No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal